Hola familia, nos encontramos en Arajira, ya concluido de José Juan Espinosa, en la región de Itubacán. El día de hoy nos encontramos con uno de los líderes importantes de la región. ¿Nos puede decir tu nombre, de favor? Yo soy Gustavo Méndez Osorio, soy originario del municipio de Cozcatlán, el último municipio que tiene el estado de Puebla al sureste del mismo. Yo me integro al Movimiento de Regeneración Nacional por la inquietud de participar en el ambiente público. Creo que cuando los ciudadanos evadimos nuestra responsabilidad ante la sociedad, tenemos la desgracia de ser gobernados por los peores, quizá. Yo entro porque veo mucho resalvo en mi pueblo, en el municipio del cual soy originario, y creo que el Movimiento de Regeneración Nacional es la oportunidad de organizar al pueblo y de trabajar en beneficio del mismo. Gustavo, hemos escuchado en tus discursos que tú eres un fuerte aspirante para que las próximas elecciones de Sudú seas uno de los más importantes. ¿Qué nos puede decir acerca de todo el trabajo que has hecho en Morena, en la región de Itubacán? Yo creo que lo más importante, lo reitero, es transformar al país. Entonces, Morena se crea para un vehículo de transformación, más allá de buscar los cargos. Es la única intención que tenemos acá, y lo digo abiertamente, el único motivo que me trae a Morena y a participar activamente en la política es transformar a mi municipio, es llevar el beneficio a los más necesitados del mismo. Un último mensaje que le quieras mandar a toda la región de Itubacán, que dentro de poco estará viendo este video. Yo creo que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad, me gustaría dirigirme a este sector. Tenemos mucho ímpetu, tenemos muchas ganas, quizá nos falte la experiencia, pero en política no se puede ningunear a los jóvenes, porque somos precisamente el futuro, somos el presente de este país, y somos, la historia nos ha mostrado que las grandes transformaciones de la sociedad han sido movidas por los jóvenes. Te agradezco, muy amable. Gracias.